Bienvenidos a otro nuevo video viejos, aquí andamos en este nuevo proyecto Aquí vamos a levantar este piso que se mojó todo el apartamento Y hay que quitarlo y dejarlo unos 2-3 días para que se ore Y regresar a instalarlo de nuevo Bueno, otro nuevo verdad, porque así ya no va a servir Así que tienen un pinche desmadre aquí De pinche, donde andan remodelando Pero aquí vamos a ver que se puede hacer Esta es la cocina Y es el comedor Y vamos a ver que se puede hacer A ver si no está muy pegado Porque abajo de este hay un piso que se llama Bainoplan Que está pegado con glue y ese sí está pegado Al concreto y creo que es el que va a estar más difícil de Sacarlo o de quitarlo Pero bueno, aquí vamos a empezar Que pinche desmadre está aquí Miren desde el cuarto del medio Está feo Pinche basural, hijo de la chingada que está ahí Quiero Vamos a ver que se puede hacer aquí Porque el cliente lo que pida Así que Hay que darle Porque Nos espera una buena chinga aquí Para levantar este piso Miren nomás Ahí va quedando En puros pinches pedazos Se está saliendo este pinche piso Como les dije es el vaino El vaino plan Que Que estaba pegado al concreto Roberto Pinche años te trató muy mal el pasado Y este también Os En P No No O El Ya acabo, ya acabo Ya acabo ya Ya acabo mi carnal Ya acabo mi carnal Ya terminó el clase Ya no hace falta Hay que sacar la pinche basura para afuera Porque Ya acabé Ya acabé Dijimos que la pinche La sala U�� stained Una strava Dijo La 방ita Me parece la pirata Me parece una Deja Dijo muss ucha y así quedó después de tres días vinimos a instalarlo y así va quedando va quedando mamalón y que nada más le falta el béisbol y el color round y que ya ya va quedando ya quedando mamalón es el baño ahí va quedando ahí va chingón algunos detalles por terminar pero ya casi estamos por terminar ese pinche músico de que no falte vamos falta este pinche es un cuarto el cuarto máster si es el cuarto máster también se va a poner aquí pero se terminó la sala el segundo cuarto pasillo y el cuarto de la esquina así que ahí va quedando y ahí nos vemos por otro pinche video aquí está mi camarada Roberto todo 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 ¡Gracias!